hola buenas tardes estamos aquí en Guitas Vlogs porque como les hablé desde el principio que íbamos a hacer dos aquí les presento a mi cuñada que ella va a hacer un champurrado que ese champurrado se acompaña con unos tamales de rajas de queso y entonces ella lo va a hacer lo que les va a mostrar y esperemos que les guste y aquí les vamos a estar explicando cómo hacerlo yo les bendiga bueno estoy aquí queriendo preparar un champurrado y este les voy a dar la receta el champurrado lleva puse a hervir poquita agua y aquí lleva lleva este chocolate y barra una tablita y luego le pongo también canela a ver este es el chocolate y ahorita les vamos a mostrar bien les vamos a poner la cámara ahí para que ustedes miran ahorita nomás les va a echar las cosas y ahorita les va a enseñar lo que les va a echar este champurrado también lleva de esta leche de carnation y lleva leche Lala lechera en lugar de piloncillo la endulzo con lechera y también le pongo masa masa ratito van a ver cómo la voy a preparar ya que esté viendo bien mi chocolate mi bueno se las voy a dejar tantito voy a agarrar la cámara para acercarle bien a lo que está haciendo para que ustedes puedan mirar yo nomás se las quería presentar y que ella tiene mucha pena de estar saliendo este en el video pero ella tiene que participar perdón para que también ella este participe en esto que estamos haciendo porque estamos aquí solas aburridas en este lugar es encerrados que no tampoco nos dejan salir aca este solo salimos corriendo a comprar el mandado y regresamos para atrás con las cosas y ahorita ella les va a enseñar y está nerviosa pero ella este está bien ella quiere presentarles también lo que ella sabe muchas cosas todavía más que que les va a enseñar porque ella tiene una cocina ella trabaja en una cocina a vender comida para llevar y este y este y todo eso se los vamos a enseñar lo que se hace como la gente come aquí y todo eso ahorita yo voy a tomar la cámara para enseñarles de cerca lo que ella va a hacer está bien ahorita no pasa entonces sigue bien muy bien bueno pues vamos a empezar , bueno bueno ya estamos aquí tenemos tambien ya está otra vez mi puñada revolviendo la masa mira como la esta licuando ahí para que para echársela a la olla donde ella va a hacer el champurrado este este eso es lo que queremos explicarles para que ustedeswedende este ite este champurrado que mas tarde vamos a hacerlos mira como esta el chocolate ya el agua con el chocolate ya hirviendo y ella ahorita le va a poner la masa para que se haga el champurrado y ustedes puedan ver como se va haciendo champurrado con chocolate y masa y en lugar de piloncillo eso va a llevar una lechera una leche clavel y una leche lechera que con eso es que se endulza este dulce bueno y entonces ella lo va a estar meneando moviendo moviendo porque hay que estarlo meneando porque si no se pega verdad entonces eso es lo que ella quiere mostrarles en este día esta tarde porque ya son tardes y vamos a hacerlo ahorita que hierva ya ella le va a poner la leche para que ustedes miren como se hace bueno y más de unas palabras mientras hierve la agua saluda quiero darle gracias a dios primeramente y luego gracias a toda la familia que nos ven a familia y amigos para que es la que me ha estado grabando pues yo es mi primera vez que estoy saliendo ahorita en esto pero pues gracias a dios que estoy bien y estoy aqui echandole ganas que ahorita ya le voy a poner la leche aqui a mi champurrado ya me voy a cerco para que ver como va a quedar, la leche puede llevar cualquier leche? fuego Cualquier leche puede ser. Aquí tenemos muchas marcas de leche, pero cuando ustedes se encuentren en los países que ustedes estén, o aquí estados de México, pues sabemos que todos tenemos diferentes, como quiera. Y bueno, ya le puso la leche ahora, y ahora no sé qué más le va a poner ahorita. Le va a dejar un ratito más y ahora le tiene que poner otra leche de lata, de un bote. Leche, ¿qué? ¿Clavel? Leche clavel, y eso es como ella va a ir preparando esto. Y se tiene que estar moviendo, moviendo, porque como lleva masa, se pega muy rápido. Sí, se pega. Este es como el atole que hacen de leche, ¿verdad? Que hay que estarla meñando. Y este, ¿y qué más vas a ponerle después de eso? Le pusiste desde el principio, vuelvo a explicar, canela, agua, luego canela. Se pone poquita agua, como medio litro de agua a hervir, y ya se le pone la canela, se le pone el chocolate, depende qué tanto vayas a hacer. Yo voy a hacer poquito, le puse nada más una barrita. Sí, porque nosotros somos dos, nada más. Pero ya, para más, ya, depende cómo vayas a hacer, le vas aumentando el gel. Ah, está muy bien. Y va a quedar muy rico. No, tiene mucha, mucha, muchos ingredientes, poquito, nada más, de las dos leches, y la, endulzarlo por la, esta, lechera. Y queda bien dulce con la pura lechera? Sí. O si es un, si es mucho, si está la olla llena, tiene que llevar más lechera? Sí, ya tienes que aumentarla. Si es una olla llena, tienes que aumentarle más leche, de lala, y más de esta. Si son dos litros, ponle también dos, dos leches, leches, de estas, y espero que salga muy rico. Bueno, y entonces, este, vamos a parar un ratito, y le seguimos para que ya, cuando ella vaya a echar las, las latas de la leche ahí, que es cuando les vamos a, a mostrar, ¿está bien? Sí. Sí, ahí quedamos. Aquí quedamos ahorita. Volvimos, ahora les vamos a enseñar, enséñale la, muéstrale la leche, Ima, que es lo que vas a, a abrir. Ok, y ahorita ya le voy a poner la lechera. La leche lechera, y muévele ahí porque se te va a pegar. Y ahorita le va a echar ya, ya está hirviendo, si pueden ver, miren cómo está hirviendo ya el, el atole. Y ahorita le va a echar ella la lechera. La lechera. Mira, es que rica, esa es una deliciosa leche, esa de la lechera, que con eso se hace muchas cosas, muchos dulces, plants, y qué sé yo, tanta cosa que hay que se hace con esa leche. Y mira cómo la, cómo la está haciendo ella. Esta es para. Para que ustedes miren. Y luego que lleva, Ima, la leche clavel también. Ahorita ya. No, esa ya la decía. ¿Ya la echaste? Sí, ya la leché. La leche ya, la otra ya la echó. Y ya lo vas a hervir ahorita. Ya lo vas a estar para que ya, con esta ya se quede listo ya. Ya va quedando el atole champurado y ya va quedando. Ya está listo, muy rico. Dejó de hervir porque ya ella le echó la leche, pero ahorita ya sigue hirviendo un ratito más y ya va a estar listo. Y ahorita vamos a seguir con los tamales, porque no crean que eso se toma solo. Ahorita vamos a hacer los tamales y este que son de rajas, de chile jalapeño y también queso, de queso Oaxaca, que es un queso muy rico. Y se hacen muchas cosas también con ese queso, quesadillas y un montón de cosas. Y eso es lo que vamos a mostrarles cómo se hacen los tamales. En hojas de maíz, mucha gente los hace en hojas de plátano, pero aquí en México hay mucha variedad de tamales. Pero en esta vez nosotros no los vamos a hacer de carne. O sea, pues es muy típico que se hacen de pollo, puerco y todo eso. Eso no, esto lo vamos a hacer de otra forma para que ustedes aprendan mucho. Porque ya sé que han visto mucho esos tamales, en todos lados hacen esos tamales, son muy típicos acá. Nosotros ahora los vamos a hacer de rajas nada más. Y bueno, entonces ella ya lo está explicando. Ahorita vamos a terminar con este champurrado que ya está delicioso. Al ratito vamos a mostrarlo, cómo nos lo estemos saboreando con nuestros tamales. Vamos a merendar con los tamales porque ya está siendo tarde. Y ahorita van a ver ustedes cómo vamos a hacer los tamales, las dos. Vamos a estar haciendo los tamales. Este ya está listo, así ves, ya está hirviendo bien bonito. Ya está listo. Mira, ya está otra vez hirviendo con la lechera. Y ahí se queda ya, ya está un champurrado. Pueden ver qué rápido fue ese champurrado. Es muy rápido. Y a ella le gusta mucho. Seguimos con lo que sigue. Hola familia, ya estamos aquí ahora con el proceso de los tamales que vamos a hacer de rajas. Mira, mi cuñada ella picó todo esto. Explícale. Piqué jalapeño, cebolla y jitomate. Esto lo voy a sofreír para hacer mis rajitas. Para hacer mis rajitas con queso. Voy a sofreír las rajitas para ponerle a los tamales que voy a hacer de rajas. Estos se llaman camales de rajas de jalapeño, ¿verdad? Y llevan queso también. Y le pongo poquita norquiza. En lugar de sal, ¿verdad? Y si se sal también. No, todavía no la estoy en lugar. Esto se va a cocer, ¿verdad? Mientras ella les va a mostrar lo de los tamales, cómo se... La masa. La masa. La masa. La masa. Sí. Están muy fuertes los jalapeños. No voy a hacer para atrás. Porque están muy fuertes y no voy a poder hablar. Bueno, familia. Lo voy a tapar para que se... Sí, está muy fuerte. Para que quiten lo fuerte. Bueno, ahorita va a mostrarles. Esto es la masa esa que se le pones. Esta masa es solamente. Le ponen sal y le ponen un poquito de manteca, ¿verdad? Sí. Eso es lo que lleva nada más. Uno la tiene... Ya compra la masa comprada. Y ya nosotros la preparamos nada más con eso. A nuestro gusto. A nuestro gusto. A calzarla al gusto. Y así es que se prepara la masa. Y entonces, enseñanle... Muéstrales el queso como el que le vamos a poner los tamales. Este es el queso, este es el queso Oaxaca que le voy a poner a... ¿Cómo se descebra ese queso? Ya lo tengo, ya lo tengo deshembrado. Ya nada más este... Como ser este que está más grueso, los voy a hacer más chiquitos los pedacitos. Como pueden ver. Y ya tenemos también las hojas de tamal listo, ¿verdad que sí? Sí, estas son las hojas. Ahorita los vamos a enredar. Y los vamos a hacer. Sí, también muertes los chiles. Me está jalando la garganta. Para preparar nuestros tamales aquí. Es duro cocinar, familia. No crean que es tan fácil. Nada fácil. Por eso a muchas mujeres no les gusta cocinar. Pero bueno, a todas nos gusta a veces porque a veces es bonito. Cuando tenemos hambre, todo el mundo queremos cocinar. A mí me gusta la cocina. Me gusta mucho. Y a todas nos gusta cuando queremos hacerlo. Y estos ahorita les vamos a mostrar. Ya vamos a regresar ahorita. Familia, estamos de regreso. Aquí ya con los tamales. ¿Ok? Estamos ya... Mi cuñada aquí está haciendo los tamales. Quiero aclararles que este video es para presentarles el champurrado. No los tamales. Porque los tamales todo el mundo ya sabe cómo se hacen y todo. Y hay muchos videos de tamales. Pero nada más hicimos esos poquitos solo para podernos tomar el champurrado con los tamales. Como ven, son muy poquititos que hicimos nada más para nosotras dos. Pero lo que más importó y que queríamos enseñarles era el champurrado. ¿Verdad, Ima? Sí, pero los tamales también están muy ricos. Sí, también si los quieren acompañar los tamales. Hay de muchos tamales y casi todo México sabemos hacer tamales, yo creo. No hay alguien que no sepa hacer tamales acá. Yo pienso eso, no sé. Y todo el mundo los son muy típicos para acá. Los tamales, los tacos y todo esto. Pero nosotros queríamos mostrarles el champurrado. Pero ya de paso nos hicimos unos tamalitos y quisimos también mostrárselos para que vean cómo vamos a acompañar el champurrado con estos tamales. Y ahorita ya casi lo estaba terminando, eh, a mi cuidada. Me lleva su quesito. Diles cómo están de rico. Aquí lleva sus rajitas, su queso. Ahorita me voy a acercar bien, cómo los preparas, sí. Con la raja y el queso junto se hacen los dos así para cerrarlo. Ya se juntan y ya los doblo. También quiero decirles en este momento que mientras ella está terminando hacer los tamales, que nosotros tenemos una casita muy chiquitita, una cocinita que siempre van a ver lo mismo porque es una cocinita pequeña. Este, también les vamos a enseñar nuestra, nuestro cocinita de afuera, del patio. También tenemos allá un quemador donde cocemos también comida. Allá ella prepara moli. Y aparte tenemos otra cocinita allá adentro donde ella trabaja, donde trabaja mi cuñada. Diles de tu cocina. Aquí ya ahorita está cerrada, pero ya de mañana en adelante empezamos a trabajar, si Dios te permite. Ya se terminó las rajitas. Y ahorita ya terminé mis rajitas, ya es el último tamal. Sí. Nomás me tomaron que cansar como si las hubiera medido. Sí, como les decía, todo esto es muy sencillo. Nosotros no tenemos una cocina grande y tenemos que estar en la mesa del comedor porque no nos alcanza. Porque esta cocina está como de espalda, como pueden ver. Tenemos que estar con la espalda para allá y no les podemos dar la cara de enfrente para hacerlo. De ahí está esa mesita que está ahí. Bueno, ahorita ya. Pero está eso. Ahorita les va a hablar a mi cuñada. Ya les va a presentar. Ahorita los vamos a poner a cocer acá en la vaporera. Ella tiene su vaporera ya calentando aquí. Y los va a poner a cocer los tamales. Sí, ya. Los vamos a poner en un precio de Dios. Mira cómo los pone. Ponerlos a hervir. Todas estas cosas que son tan frescas, tan naturales, que comemos acá todo tan rico, que no son cosas refrigeradas de tantos años ni nada. Todo es muy rico. También en todos lados se hacen cosas ricas. Frescas también. Hay tantos países. Yo conocía tantas mujeres de tantos países. Todas me hablaban de sus comidas. Yo les hablaba de las mías. Y ellas sorprendidas de... O a veces teníamos cosas parecidas, pero con diferentes nombres. Y ella me decía, no, mira esto así, así. No, no lo conozco. Y ya como me venían diciendo, ya era. Ya está. Mira ya, terminó. Ya los puso a cocer. Y ya va a taparlos para que ya ahorita cuando los abramos, los vamos a comer para que ustedes nos miren. Para que nos miren que sí comemos nuestra comida. Y todo poquito porque somos nosotras dos solitas aquí. Pero muy felices, ¿verdad, Ima? Gloria a Dios. Felices. Estamos aquí contentas. Gracias por la paz del Señor que siempre está con nosotros. Sí, eso es lo más importante. Sí, y eso es lo que estamos contentas. Muy humilde. Todo es muy humilde lo que tenemos aquí. Nosotras solas con tres perritos que tenemos. Cuatro. Bueno, ahorita regresamos para enseñarles cómo quedar, cómo vamos a comer, a tomar el atole con tamales. Que está muy rico. Regresamos. Familia, estamos ahora sí aquí ya listas para comermos los tamales. Como les dijimos, les vamos a mostrar que nos comemos los tamales. Que quedaron muy ricos. Bueno, eso espero. Todavía no los pruebo. Ya los probé poquito, pero nada más para saber si ya estaban cocidos. Este, espero que este video no les haya sido tan largo y les guste y nos sigan apoyando en lo que estamos haciendo. Aquí está nuestro atolito. Y aquí está el champurrado que es, mira qué tacita tan pequeña nos servimos. Y nos vamos a terminar. Este, y en los tamales, bien ricos. Para mi familia, que me ven, que vamos a comer nuestros tamalitos. Aquí, gracias a Dios por los alimentos. Sí. Le damos gracias a Dios porque Él provee en este hogar que no falte el pan en nuestra mesa. Sí. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Bendices tus alimentos. Gracias, Señor. Por estos alimentos, Señor. Gracias porque tú nos das el pan de cada día, Señor. Les pedimos a todos que nos sigan apoyando, como les dije hace un momento. Se inscriban en nuestro canal, por favor, y así hacemos más juntos más cosas y aprendemos más cosas. Y también lo que no les guste, me los pueden decir. No hay ningún problema. Este, me va a dar gusto que me digan que no les, si algo no les gusta y que me, también ustedes me pueden enseñar cosas. Decirme, no, mira, esto no está bien, o esto no me gustó, me gustaría que hicieras mejor esto, lo otro. Cualquier cosa. Y para mis amigas que son colombianas, venezuelanas, chilenas, que tengo de todo, de Salvador, de Honduras, de todo, les mando saludos. De tantas partes que, de República Dominicana, que esas muy grandes amigas que tengo, por si me llegan a ver. Porque con unas ya me he perdido en comunicación, este, pero ojalá nos podamos ver un día o hablar, o volvernos a, a integrar. Y entonces queremos, este, dar gracias y, este, a ustedes, a todos los suscriptores de YouTube. Y les agradezco lo que han hecho, los que se han escrito. Y los, este, los invito a más que se escriban, por favor. Necesitamos un apoyo porque estamos aquí, este, como les dije al principio, nuestros trabajos están parados. Casi no estamos haciendo nada porque está esto de la, del virus este, que siempre estábamos todo el mundo paralizado con esto. Y entonces para aquí, estar pasando el tiempo en casa, pues se nos ocurrió esto. Sé que hay muchas personas que estamos haciendo esto, pero cada quien tiene su estilo y todo para hacerlo, ¿ok? Nosotros somos, nosotras dos, y este, y vamos a estar aquí, como les digo. Pueden poner el dedito para arriba, para abajo, como ustedes gusten. Yo como quiera los voy a bendecir a ustedes siempre. No, no, este, me voy a sentir mal porque no, no me pongan likes, ¿no? Yo, yo los bendigo como quiera a todos, a toda mi familia de YouTube y mi familia que tengo de mi casa. Todas mis amigas, mis sobrinas, Iracema, Lala, Lita, Marfe, mis hijas, Ana, Lisette, Nathalie, Mayrita, mi hija que me apoya tanto. Las quiero, y Dios me las bendiga, y les mando saludos a todos, a todos. Y bueno, vamos a comer, ya hicimos la oración de comida, y vamos a comer los tamales que hizo Ima. Y que esto lo esperemos que este, les, se les antoje. A lo mejor están un poquito picantes, ¿no están picantes? Están, están muy ricos, muy ricos, ¿no? Y si les pica, pues, le toman al, al champurrado, o café, también pueden acompañarlos con lo que sea, pero, esto era lo que les queríamos presentar, champurrado. Mmm, está riquísimo, de verdad te salió muy bueno. Sí, yo lo sabía hacer, pero creo que un poquito lo, lo olvidé, y no, ya no recordaba muy bien como se hacía. Pero está muy bueno. Mmm, el sabor del chocolate, y con todo esto que le puso Ima, sabe muy rico. Y bueno, ya están complacidas aquí, saludos, Chota, primas, y todas las que nos miren, que se me olvidan los nombres de, de mis amigas, pero, las tengo todas en mi corazón. Están muy ricos, Simona. Están muy ricos, y bueno, aquí llegamos, y este, espero que, si Dios nos da licencia, vernos en el siguiente video, porque les vamos a estar haciendo más, hasta donde ustedes nos apoyen. ¿Dives algo, Ima? Pues yo también les doy las gracias, a toda la familia que nos vean. Pues, gracias por su apoyo, y los quiero mucho a todos. Que Dios los bendiga. Les mandamos abrazos, besos, a toda la familia, y saludos a la familia de YouTuber. Así les voy a hablar yo, mi familia también. No, mi familia de sangre, y mi familia de YouTuber. A todos los seguidores, así les voy a llamar, mi familia. Hasta pronto, si Dios quiere. Voy a quitar la cara. Bye. Bye.